Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Hola mi gente de Encuentro Latino, mi nombre es Edwin Solano de Vox Revolution y quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias por el inmenso apoyo que nos ha dado a nuestro producto además, sepan que nosotros venimos con una gama de productos nuevos este año que viene así que síganos apoyando y seguimos para adelante, felicidades Latinos Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Este programa especial del Encuentro Musical Navideño está patrocinado por En el año 2009 hizo su debut oficial en la ciudad de Nueva York una agrupación de bachata urbana con su primer tema musical titulado Me Puedo Matar el cual fue todo un éxito en los listados de música tropical en colaboración con el merenguero Héctor Acosta El Torito. Hoy nos complace darle la bienvenida a nuestro Encuentro Musical Navideño 2014 a los talentosos muchachos del grupo Bachata Heights. Bienvenido muchachos a su programa Gracias Ángel, ¿cómo estás? Primeramente yo quiero que se presente contigo primero Yo soy Jay, el cantante Yo soy Diego, me dicen Dee, yo soy Jonathan, primera guitarra, me dicen Fenómeno Muy bien, ¿hace falta alguien aquí, eh? Sí, sí, a Neody no pudo llegar o estaba castigado en la casa porque tenía un par de grabaciones de terminar y lo dejamos allá trabajando Ah, muy bien, pero a Neody es parte vital de lo que es Bachata Heights Claro, claro Que se sepa, si se está perdiendo esto Claro, nos han tratado de maravilla Primeramente vamos a empezar contigo que nos tenemos más cerca ¿Qué es Bachata Heights? ¿Ese concepto, ese nombre? ¿Cómo viene? ¿Cómo nace esto? Bachata Heights en verdad hemos estado haciendo esto desde pequeño ya que en el grupo yo y Jonathan somos hermanos con Diego somos primo hermano y con Neody nos criamos desde pequeño fuimos a la escuela juntos Ah, para nosotros la música fue una forma como de mantenernos fuera de la calle ya que cuando estábamos creciendo en Washington Heights existía mucha violencia, droga, gangas creo que más por eso nuestros padres siempre nos apoyaron y para nosotros fue una forma de terapia mantenernos en algo positivo y la mente ocupada algo que empezó un día como un sueño, un juego fuimos poco a poco aprendiendo más y más y hasta el día de hoy ¿Cuántos años tienen ya ustedes como grupo? Bueno, como grupo de verdad yo me acuerdo tocando en fiestas de familiares así como para ahora, para este tiempo de Navidad como en el 98, 96 el primer show de club el night club teníamos como 15 años 15 años de edad y ahora no podemos decir los años que tenemos pero imagínense que 17 por ahí ya hace dos años atrás tengo entendido yo que son los únicos que están haciendo ¿qué perfilas, qué persiguen ustedes como grupo en el género de bachata? Bueno, fíjate, ya que como mencionaste somos el único grupo ahora mismo activado porque estaba el grupo aventura pero ahora mismo estamos nosotros solamente la verdad que queremos seguir esa trayectoria de seguir llevando nuestra música a otros niveles, a otras partes del mundo donde anteriormente la bachata no se escuchaba la verdad que nos sentimos súper orgullosos de decir que hemos llevado nuestra cultura y nuestra música a Rusia donde no se hablaba donde no se habla el español ni el inglés y la verdad que cuando llegamos allá estábamos súper estábamos nerviosos no sabíamos qué esperar y cuando fuimos la gente estaban cantando las canciones de nosotros la verdad que creo que eso es algo que nos motiva a nosotros como agrupación de poder seguir haciendo eso y ser como embajadores de nuestra cultura y ustedes son embajadores claro fíjate, la verdad que creo que esto es algo que desde pequeño nos soñamos esto yo y mi hermano Jonathan siempre decíamos la bachata va a llegar a estos niveles donde está llegando y la verdad que ver que se está ya llegando a ese punto donde la bachata se ha vuelto algo mundialmente la verdad que no es contenta y no orgullece y no tiene nada de orgulloso lo motiva a seguir y a seguir háblenme del tema dime por qué bueno dime por qué es el primer sencillo de lo que va a ser la segunda producción de Bachata High ya que duramos un par de años fuera del mercado de la música por algunos problemitas legales que teníamos con la casa de disquera anteriormente pero gracias a Dios y a los fans que nos esperaron pudimos salir de eso y ya dime por qué es como el nacimiento nuevamente de Bachata High donde estamos saliendo otra vez y esta va a ser la segunda producción de Bachata High si Dios quiere ya para este año que entra ajá y cuántos temas vamos nosotros a ver en esa producción más o menos bueno por ahora mismo estamos viendo como 12 temas 12 temas y queremos hacer algo bien variado estamos trabajando en en un par de reggaetones merengue una cuanta sorpresa oh es decir que no va a ser solamente exclusivamente Bachata no 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 tuvimos muchos años para preparar creo que en esos tres años que duramos fuera del mercado estábamos enfocados en ver qué está funcionando y también experimentando mucho con la música escuchamos ahí una canción ustedes con una colaboración de Elvis Crespo Tatuaje el tema se titula así Tatuaje cómo cómo pasa esto con Elvis bueno Elvis lo conocemos desde el 2007 siempre hemos llevado una amistad bien cercana con él y este año lo encontramos en Miami estábamos haciendo una promoción para el tema dime por qué y Elvis siempre ha tenido la inquietud de querer grabar una bachata ya que con él anteriormente grabamos un merengue una vez pero esta vez lo traímos el mundo de nosotros a la bachata y él me mandó la idea por teléfono se le ha demostrado a los muchachos y de una vez sentimos lo que se siente cuando uno siente un g como se le paran los pelos entonces nos mandó la idea y le mandamos la música hecha y Elvis se volvió loco y hasta ahí vamos ¿a qué atribuyen ustedes el éxito que ha tenido Bachata Heights en estos años? bueno creo que siempre mantenernos unidos siempre pensar como dicen en inglés out the box fuera de lo normal siempre tratar de innovar el sonido pero a la vez mantener la esencia de la bachata y siempre nos enfocamos en hacer música original la letra la escribimos nosotros la música la creamos todos entre grupos y como somos hermanos creo que siempre tenemos esa química esa química en la tarima en vivo tocando se ve la química que vengan de tantos muchos tiempos ya se conocen ya nada más de mirarse saben ah esto es lo que va y creo que eso es lo que marca la diferencia de Bachata Heights ya que somos un grupo que fue formado orgánicamente no fue un grupo formado por una visión si por el comercio vamos a juntar a este con aquel que bien yo quiero que ustedes aprovechen que estamos un momento un tiempo especial de fin de año de fiesta y le den cada uno un mensaje a nuestros televidentes de encuentro latino y muchos seguidores de ustedes de Bachata Heights claro bueno mi gente nosotros Bachata Heights les deseamos este año 2015 que entre con mucha energía pero siempre logrando las metas que tienen para este año yo sé que ya yo estoy empezando mis metas y si Dios quiere vamos a seguir esa meta la verdad que Bachata Heights les deseamos lo mejor a todos ustedes y si Dios quiere escuchen música nueva que el álbum sale este año D D quiero que se mantengan positivos y que siempre se mantengan con gente positiva así mismo Jonathan vamos a decirle que los queremos mucho de corazón les deseamos muchas buenas cosas para el año nuevo muchas bendiciones papá Dios que se cuide mucho lo queremos bueno nosotros estamos muy felices muy contentos que estamos cerrando el año completo con ustedes porque como comenzamos un momentito ustedes son embajadores de nuestra música de nuestra cultura ustedes tienen que tener eso pendiente ustedes van a Rusia van a Japón van a donde las lo lleve la fama la gente el público pero también la cultura de ustedes porque nosotros y ustedes como jóvenes nosotros como dominicanos tenemos que darle a saber al mundo que podemos colaborar en lo que es basado en la cultura dominicana lo felicitamos y orgullosísimo de que Bachata Heights esté at the height of the height the top of the top gracias muchísimas gracias hermano felicidades feliz año nuevo gracias para más información sobre la agrupación Bachata Heights usted puede llamar al número de teléfono 347-323-1745 usted también le puede enviar un correo electrónico o visitar sus páginas de Facebook YouTube y Twitter ahora nos hacemos una pausa y nos vamos con los miembros de la agrupación Bachata Heights que nos deleitarán con su música ya regresamos no se vayan que hay mucho más en Encuentro Latino Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y felicidad muy buenas tardes amigos de Encuentro Latino mi nombre es Cadiluz Estrella en nombre de All Check Cash e Idalia Flores les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo recuerden que este es el mejor centro de cambio de cheques pueden contar con nosotros todos los años gracias felicidades Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad